1, 2, 1, 2, 1, 124 Y ahora viene el aparato Asego en clima por la capi El techo dando vueltas, mi vida en bucle La muerte mascando chicle, a ver que surge Deja que le de otro viento Deja que le de otro cuche Deja que saque mis colores del estuche Deja de sacarte los mocos cuando me escuche Paquito está en dos lados y va por tu chuche Ver a su firma en tu espejo cuando te escuche Vau, guau, escribo las letras tumbao Quizás por eso es que me salen de lao Traigo más fresco el helado, y tranquilito chilao Bellizcame si esto es un sueño, o chao Hoy quiero hacerlo lento, a doble tempo mi temperamento No te pido perdón, pero lo siento No te hagas de rogar, no tengo tiempo Soy un loco playa mamá, solo es eso En los huesos, tú solo mueves el esqueleto Sigo mirando como al humo se lo lleva el viento Sigo mirando como algunos no se mueven y se quedan quietos ¿Qué coño es esto? De chico apunta pa' maneras y ahora tiene miedo a que dispare A que reviente los cristales y sus modales ya les vale Menos amenes y amense man, los demás que se la mamen Déjame tranquilo, estoy cenando ramen Te aviso cuando acabe, ya tú sabes No me hagas trampas, parás a los suaves Mi pueblo bajo los felpudos se esconden las llaves Te doy hoyo Mississippi pa' que te fallaste aquí Uno Mississippi, dos Mississippi El techo dando vueltas pero yo estoy bien así Tres Mississippi, cuatro Mississippi Tresco por la calle voy oriando a mi mozín Cinco Mississippi, seis Mississippi Hoy hace buen clima, mueve el anos del cojín Siete Mississippi, ocho Mississippi ¿Qué está pasando? Yo estoy aquí con mi sonata ¿Por qué no tienes y lo gata? Déjate llevar por tus alpargatas Mueve la pata No vaya a ser que te vayas pa'l otro barrio Sin salir del barrio Fluyo como con tres en uno En bisagras oxidadas de lugares húmedos Yo soy el monco con el que resbalas Puto, buscando mi principio De vuelta al útero Con paciencia por la fuerza Mama, las maneras Me lo fumo hasta las letras Cada vez más lejos lo que escondo detrás Mi silueta Ya no me fijo en lo de fuera Ya van tres años sin hacer la cama Perdón mama Lo que pude hacer hoy lo dejé pa' mañana Desgana Yéndome por las ramas Haciéndome un cassette con un par de tablas Ay A mi ritmo Tranquilito La suerte estallada Y yo tumbado con un litro Yo cuido donde meto mi hocico Chico Tú ten cuidado con lo que te metes por tu hocico Yo si hace falta me agacho ya to' mi ritmo In situ Cojo aire y voy a por el brisu Escribo a la sombra de un fiku Mi voz en todos los barrios Como colega que se llame el pi Te doy hoyo Mississippi pa' que te fallaste aquí Uno Mississippi Dos Mississippi El techo dando vueltas pero yo estoy bien así Tres Mississippi Cuatro Mississippi Fresco por la calle voy oriando a mi mozín Cinco Mississippi Seis Mississippi Hoy hace buen clima mueve el ano del cojín Siete Mississippi Ocho Mississippi Deje mi Mississippi